Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del Maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Ok, qué bendición, nos dirigimos a todos los que me están escribiendo y haciendo preguntas y los que me están escuchando a través de la web en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y aún hasta el continente africano. Bueno, bendecimos. Una pregunta, una pregunta que me hacen. Maestro, las primicias, primicias son para estos tiempos. La iglesia debe practicar, debe hacer de esto, de las primicias, una práctica, se debe llevar a cabo dentro de la iglesia. Bueno, esta es una pregunta que para dar una respuesta tenemos que tener mucha sabiduría, mucho cuidado y mucha prudencia. No vaya a ser que nos vayamos a los extremos. Porque si mi respuesta es, mi respuesta a la pregunta es, si creo en las primicias y no creo en las primicias. O sea, no creo en las primicias y si creo en las primicias. ¿En qué usted no cree, maestro? ¿En qué usted sí cree, maestro? Bueno, vamos a hacer un análisis primero de qué eran las primicias. Las primicias es una de las fiestas que Dios constituyó a la nación de Israel, conocida en hebreo como Bishkurim, que es lo que significa el primer fruto. Es parte de las primeras tres fiestas dentro del calendario que Dios le dio a su pueblo y también se celebraba durante la estación primaveral que comienza en el mes de abril. Esta fiesta, la de las primicias, se celebraba en el contexto de la fiesta de las Pascuas después de la celebración del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, según lo que está escrito en Éxodo, el capítulo 12, verso 14 al 20. Bueno, lo otro que debemos entender es que estas fiestas eran únicas y exclusivamente para la nación de Israel, no para la iglesia, únicas y exclusivamente para la nación de Israel, y era algo como impuesto. O sea, la nación de Israel, los hijos de Israel tenían, no era que debían, tenían que hacerlo. Y esto, unas fiestas que Dios quería como marcar un precedente en el pueblo y hacerle crea conciencia y llevarlos a una condición de pensar y de entender que Dios, Dios debería tener el primer lugar en su corazón. En eso estamos claros. Ahora, hay que tener en claro, también en cuenta también, es que las primicias no tuvieron su origen en la ley, formaron parte de la ley. La primera vez que la Biblia te habla de primicias, hace referencia a la ofrenda que Abel trajo. De modo que antes de que la ley existiese, ya hubo la disposición en un hombre de presentar a Dios primicia. Entonces, es como decir los diezmos. Los diezmos no tuvieron su origen en la ley, los diezmos formaron parte de una ley, porque antes de que la ley existiese, ya un hombre como Abraham decidió diezmar, tuvo en su corazón el motivo muy correcto para presentarle a Dios el 10%. De modo que cuando nosotros hablamos de primicia, cuando hablamos de primicia, está mal. Está mal el que tú como ministro quieras someter a un pueblo. Óyeme, óigame, someterlo e intimidarlo, amedrantarlo, manipularlo, controlarlo, inclusive acusarlo y causarle como un precedente de maldición el hecho de que si usted no da las primicias en el año, comenzando el año, usted le va a ir mal en todo el año, en todo lo que resta del año. Eso no es lo que enseñan las escrituras. Entonces, yo tengo que entender que bajo ese punto de vista no estoy de acuerdo con las primicias. El que tú manipules, intimides y controles al pueblo para sobrellevarlos a prácticas que no tienen nada absolutamente que ver con la iglesia, porque fue una fiesta que Dios impuso a un pueblo entre tantas fiestas que se dieron. Y fue única y exclusivamente a la nación de Israel. Bien lo dice el texto en Éxodo, el capítulo 12, verso 14 al 20 y en Levíticos, el capítulo 23, del verso 5 al 11. Ahora, el que proponga en lo personal, el que proponga en lo personal darle a Dios mi primer sueldo del año, mis primeras ganancias o las ganancias de mi primer mes, del mes de enero, el que proponga en mi corazón. Y ese proponer es con motivos correctos porque estoy agradecido de Dios, de lo que Dios me dio en el año pasado. Estoy agradecido por haber sido bendecido de parte de Dios. Quiero ser una persona que aporte para el crecimiento del reino. He sido prosperado en gran manera. Mi motivo no es no estar para que Dios me bendiga. Doy porque Dios me ha bendecido. Entonces, desde ese punto de vista, entonces sí estoy de acuerdo con las primicias y no tanto como lo que das como primicia, sino el motivo que tienes para dar, que tus motivos son correctos. Entonces, si a eso vamos, entonces sí estoy de acuerdo con las primicias. Oiga, pero que sea yo el que disponga. A mí nadie me tiene que subir a un púlpito, me tiene que imponer, intimidar, manipular y controlar y someterme a un posible terreno de maldición. Porque si yo no doy mis primicias, esto es en el primer mes del año, pues todo lo que resta del año me va a ir mal. No, no, no. Entonces, no estoy de acuerdo con las primicias bajo ese punto de vista, pero bajo el punto de vista en que yo proponga en mi corazón hacerlo y esa es cuestión mía y de Dios. Dios decidirá si lo que yo estoy dando como primicia, Él lo acepta como ofrenda, independientemente de que sea lo primero o lo último. O sea, Dios no tiene nada, ni siquiera Dios ve la cantidad, ni ve si es primero o es de último lo que das. Cuando lo das, Dios está viendo el motivo del corazón. Cuando tú das, es decir, cuando doy mi primer sueldo del año o mi primera ganancia del año, estoy haciendo de Dios mi fuente. O sea, yo estoy creyendo que por mucho que le dé a Dios y por mucho que yo me quede sin dinero, pero yo no voy a tener problemas económicos porque Dios es mi fuente. Estoy dando mi primer sueldo del año o mi primera ganancia del mes porque soy agradecido, porque quiero aportar para el reino, porque he sido prosperado, porque quiero bendecir a otros como Dios me ha bendecido, porque quiero dar porque he sido bendecido por Dios, pero no para que Dios me bendiga. Entonces, viéndolo a ese punto de vista, si puedo, si creo en primicias, pero no cuando a mí me lo impongan. El proverbista dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y todo la gara rebosarán de mosto. Y esto lo dijo el que escribe que es Salomón en tiempos de monarquía, en los tiempos de los monarcas. O sea que no estoy en contra de las primicias cuando se toma la actitud que tomó Abel, que apartó lo mejor del ganado y era la primicia para Dios. Eso está bien, pero que no me vengan, por favor, a imponer algo donde la Biblia dice, donde dice, la Biblia presenta que es una fiesta dada para la Nación de Reyes. O sea, no me descontextualicen, me tomes un texto, me tomes un pasaje y me lo lleves a los tiempos de la iglesia porque no cuadra, no cala en la dispensación de la gracia. De modo que, ¿cree usted en las primicias, maestro? Sí, bajo el punto que lo presenté. ¿Cree usted en las primicias? No, bajo el punto como mucha gente lo viene haciendo en la iglesia, que es manipulando, intimidando, controlando para la forma de atracar al pueblo, de quitarle al pueblo el dinero de una forma tan descarada y tan sucia. Entonces, como una verdad para ahora te lo digo, esto es como que si yo le dijese al pueblo, hermano, el que no díeme está en maldición, porque la Biblia dice, maldito soy vosotros la Nación porque me habéis robado. ¿En qué me habéis robado? En vuestros tiempos, en vuestras ofrendas. Entonces, si usted no díeme a Dios, usted está en maldición. Perdón, la Biblia dice que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Lo que Dios ha bendecido, bendito es y bendito será. Eso fue lo que le dijo Balán a Balak. Cuando Balak llamó a Balán para que maldijera a Israel, Balán le dijo, yo no puedo maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha bendecido, bendito es y bendito será. Entonces, la Biblia dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, a mí nadie me tiene que venir a maldecir y menos acusarme con el diablo que si yo no díeme al devorador, va a venir sobre mí, va a acabar con toda mi finanza, va a acabar con todo mi bien, va a acabar con mi casa, va a acabar con mi carro, va a acabar con mis hijos, va a acabar con todo lo que me pertenece. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. La Biblia no enseña eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que si yo te cito en mi corazón, yo decido, como lo han hecho muchas personas que me han dado testimonio, Maestro, yo propongo en mi corazón siempre al inicio, al inicio del año, darle toda la ganancia del mes de enero a la obra, al Señor, porque estoy agradecido, porque he sido bendecido, porque quiero aportar para el reino, porque esos motivos que son correctos te van a llevar a aceptar de Dios lo que le estás dando y Dios no solamente va a ver las primicias, sino el carácter como estás presentando las primicias, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, eso queda a merced de cada quien, ¿ok? Bueno, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro para realizar tus preguntas en un próximo programa. Envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77 arroba gmail.com respuestasdelmaestro77 arroba hotmail.com Mil bendiciones y hasta una nueva edición.